y aquí está nuestro segmento, la ley es la ley, así es, no la puede evadir. Fuimos a Sacramento como les dijimos y hablamos allá con el licenciado Héctor de Ávila, él es abogado en México pero está registrado perfectamente aquí en el estado de California como consultor legal extranjero. Y es muy importante porque a veces hay personas que están acá y por diferentes motivos no pueden viajar a México y necesitan hacer algún trámite legal en México, pues qué mejor que Héctor de Ávila para ayudarles a ustedes. Aquí lo tenemos. Licenciado de Ávila, ¿en qué casos especializa usted más con la República Mexicana? Realmente en cualquier tipo de asunto jurídico o asunto legal, desde cosas simples como actas de nacimiento hasta situaciones más complejas, por ejemplo, pleitos civiles o cuestiones de herencia, cualquier cosa podemos ver. ¿Usted está habilitado por el estado de California para operar en todo el estado o únicamente en esta zona de Sacramento? Bueno, por el Colegio de Abogados de California estoy registrado con ellos y ellos me permiten trabajar en todo el estado, pero tan solo con respecto del derecho mexicano. Yo no puedo dar consejos sobre la ley de California para nada. Ni tampoco sobre asuntos de inmigración. No, no, a menos de que sea usted un ciudadano americano o de cualquier otra nacionalidad y quisiera inmigrar a México, entonces con todo gusto yo lo puedo ayudar. Por ejemplo, con ciudadanos estadounidenses que sean casados, que sean ellos mexicanos, pero que sean nacionalizados estadounidenses y que sean casados con una dama mexicana que quieran tramitar su divorcio, ¿lo puede hacer allá en México? Depende. Si están viviendo en México, lo más indicado es que hagan su divorcio en México. Si están viviendo en California por el domicilio, lo tienen que hacer aquí en California, pero entonces yo puedo ayudar al abogado de California, porque lo más probable es que tengan bienes en México, que tengan hijos en México o cualquier asunto relacionado a México y yo le ayudo al abogado de California o le explicamos al juez aquí en California la ley de México. Licenciado de Ávila, en caso de paternidad infantil, que quieran reclamar a hijos que vivan en México y el padre o la madre vivan aquí en los Estados Unidos, ¿puede intervenir usted? Sí, cómo no, su pregunta es excelente, por lo regular tienden a ser casos bastante complejos y con todo gusto los podemos ayudar, cada caso específico es diferente, pero hay situaciones en que necesitan un abogado de migración aquí en California, un abogado de familia en California y un abogado como su servidor de México para poder coordinar los tres aspectos legales, es una excelente pregunta. ¿Usted puede ejercer en todos los estados mexicanos? Sí, afortunadamente el sistema mexicano a cualquier abogado nos permite ejercer el derecho en todos los estados de la república. ¿Cuáles son los casos más difíciles que usted haya solucionado hasta el momento? Por lo regular los asuntos de familia son muy complejos, ya que vienen envueltas muchas emociones, tenemos la satisfacción de haber unido familias, cuestiones de negocios, corporaciones, también son asuntos bastante complejos, donde hemos obtenido dinero de parte del gobierno mexicano para hacer inversiones, tenemos la satisfacción de haber ayudado tanto a nacionales como extranjeros a hacer inversiones en México. En cuanto, ya que está hablando de inversiones, también usted interviene como abogado mexicano cuando son transacciones comerciales directamente de comerciantes de acá con comerciantes de allá sin que intervengan grandes corporaciones. Oh, claro, claro, y de hecho es donde nosotros tenemos grandes satisfacciones, porque si usted tiene su tiendita, por ejemplo, en San Francisco, donde exporta e importa bienes de México, quizás no tenga dinero para pagar alguna de las grandes firmas, nosotros los podemos ayudar y tratamos de hacer que la transacción sea lo más cómoda y menos costosa, utilizando las ventajas que hay, por ejemplo, el tratado de libre comercio o cualquier otro tipo de ventajas que la ley mexicana pueda otorgarles. Licenciado, en casos criminales, por ejemplo, que haya un nacional mexicano que esté prisionero, esté guardando prisión acá, y lo están pidiendo de algún estado de México, pero él no quiera irse, lo quieran extraditar y él no quiera irse, ¿puede usted intervenir como abogado? Claro, claro, esos casos también son muy interesantes. En caso de extradición, nosotros podemos ayudar, ya sea la parte que está pidiendo que se lleven a la persona a México o ayudando a la persona que está aquí a que se quede. Por ejemplo, casos donde hemos ayudado es en cuestiones donde sabemos que, lamentablemente, nuestros países en América Latina se discrimina o en nuestras prisiones o en nuestro sistema se abusa del individuo. nosotros vamos ante el juez de California, le explicamos la situación y la ley de México para hacer que el juez tome una decisión positiva y que la persona que está penando se quede aquí en el sistema de la prisión de California, que puede ser menos agresivo que estar en una cárcel mexicana. Yo pienso que estar en una cárcel mexicana o de Latinoamérica es horrible y no tiene comparación a estar aquí. Para aquellas personas que quieran contratar sus servicios, ¿podría usted darnos un número telefónico y un correo electrónico? ¿Cómo no? Mi número de teléfono es el 916-366-0500. Mi correo electrónico es hector.deavilalawform.com o también la página web es www.deavilalawform.com En otras palabras, licenciado de Ávila, ya los ciudadanos mexicanos que tengan problemas legales pueden saber que tienen un abogado mexicano aquí en el área. Claro, claro, es la ventaja. Otra de las ventajas de que estamos aquí es de que la ley de California nos obliga a tener un seguro por, en inglés se llama malpractice, en español es por negligencia profesional. Entonces, si nosotros nos llegamos a equivocar en su caso, que tratamos de nunca hacerlo, ellos están protegidos y pueden reclamarles ese seguro la pérdida de dinero que puedan tener. Es una cuestión que los abogados mexicanos, la mayoría no tienen ese tipo de seguro y nosotros lo ofrecemos porque el Estado de California nos lo exige, como protección al consumidor. Licenciado de Ávila, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros aquí en este segmento. La ley es la ley. Volveremos en un tri. Bueno, esperamos que hayan ustedes tomado todos los generales, así decimos allá, ¿verdad? Todas las generales, no los generales. Las generales, direcciones, teléfonos del licenciado de Ávila. Claro que sí, porque así de esa manera usted se puede beneficiar, como ustedes vieron. Él se da cargo de temas como divorcios, cartas de poder, exportación, importación, lo que sea que usted necesita legalmente en México, él le puede ayudar. Él se conoce de P a P a todo el código mexicano y le puede servir de mucho. Muy inteligente, ya lo vieron ustedes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a unos comerciales, pero ya regresamos con nuestro segmento Nuestra Cultura. En un tri. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina